aquí en el barrio La Granja y pues nosotros vamos a consultarle a algunos de los pacientes, ellos no quieren salir en cámara, pero quieren hacer algunas denuncias de lo que está sucediendo aquí en el Seguro Social. Hola, me comentaba acerca de que pues hay problemas con las radiaciones y también con la radiografía. Buen día. Los ultrasonidos. Buenos días. Sí, esto es una denuncia no tanto por mí, sino por los otros que de verdad sí necesitan emergencia. Yo le consulté a la doctora, me dieron una orden para que me hagan un ultrasonido de tiroides y la doctora me dijo, no van a arreglar ni la máquina ni van a comprar, vaya a privado a pagar. Así me lo digo con esas palabras, yo no estoy inventando, pero sí, por favor, ha oído de todas las autoridades porque no les está importando la salud del pueblo, que es muy importante. ¿Hace cuánto está este problema? Pues ya tres meses. ¿Por qué tres meses? Como tres meses, sí, como tres meses. Y ahorita... Venga, venga, venga usted, venga, venga, venga. Ahorita, hace como tres meses, y ahorita yo vine a consulta la semana pasada, le dije a la doctora que tenía esa orden y me dijo, no, no van a arreglar la máquina, no van a comprarla, así que pague. No estoy de acuerdo en eso, porque el Seguro siempre está recibiendo las mismas cotizaciones. Entonces, ¿por qué ahora a uno le dicen no hay? ¿Por qué cuando uno va a pagar la planilla y no la paga a tiempo si le cobran multa? ¿Y por qué se dan el lujo de decirle a uno aquí no hay? Y cuando no hay, ¿qué pasa? Sí, sí, él sufre el paciente. Yo le voy a decir sinceramente, aquí el Seguro Social para mí es un caos. Bien, muchísimas gracias. Una de las pacientes, una de las derechohabientes del Seguro Social aquí en la granja, que pues están diciendo de que no hay ultrasonido ni resonancias. Vean ustedes, esto es lo que se está viviendo acá, compañeros en estudios de noticieros, hoy mismo algunas personas no quieren salir en cámara por temor a represalias o lo que les pueda pasar después, pero sí están bien preocupados por lo que está sucediendo acá en esta institución, pues que es de todos, es de todos. Tenemos una persona por acá, hola, me regala su nombre. Bien, muchísimas gracias. Vamos a ver, vamos a ver si consultamos con ella. Hola, me regala su nombre. Rosalía Oseguera. ¿A qué venía hoy, doña Rosalía? A consulta. ¿La atendieron? No, no hay consulta. ¿Por qué no la atendieron? Porque dicen que los médicos están en una conferencia que es obligatoria, dicen. ¿Y usted desde dónde viene? San Felipe. ¿Desde el San Felipe? Sí. ¿Y no la atendieron? No me atendieron. ¿Hasta cuándo la van a atender? Dicen que el lunes. ¿Hasta lunes? Posiblemente, posiblemente. Ajá. ¿Y de qué venía usted de su consulta? Medicina interna. ¿Medicina interna? Sí. Ok. ¿Y no la atendieron hasta el lunes? Hasta el lunes. Ok. Bueno, háganle un llamado a las autoridades entonces. No, pues que se pongan pilas porque nosotros necesitamos ser atendidos, ¿verdad? Bien. Que esto está muy deficiente. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Bien, algunas de las personas que están saliendo de acá, del Instituto Hondureño de Seguridad Social, quejándose por la mala tensión y porque no hay radiaciones, dicen, y tampoco hay ultrasonidos aquí en este lugar. Vamos a ver. Hay poca afluencia de personas acá, pero las que han venido, pues, se están quejando acerca de este problema que está sucediendo aquí en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Se está denunciando, no hay radiaciones y tampoco hay ultrasonidos, así que, pues, se le hace un llamado a las autoridades. Vamos a ver. ¿Me regala su nombre? Gladys Martínez. ¿A qué venía hoy, doña Gladys? Vengo a cita con un paciente. ¿Y la van a atender? Sí, sí me van a atender. ¿Le van a atender, le dijeron? Sí, porque ya tenía cita. Porque ya tenía la cita. Exacto. Ok. ¿Y de qué es la cita que viene a su paciente? Oncología. ¿Y oncología? ¿Y a usted sí la van a atender? Sí, sí, a él lo van a atender. Estamos esperando. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Bien. Esto es lo que está sucediendo aquí, compañeros, en estudios de noticieros hoy mismo, pues, la gente se está quejando. No hay ultrasonidos y tampoco hay radiaciones. Así que, pues, se hace un llamado a las autoridades de la Secretaría de Salud para que puedan solventar este problema, ya que, pues, las personas vienen aquí con la esperanza de que hayan ultrasonidos y también radiaciones y no encuentran nada. Compañeros, este es mi informe a esta hora del día. Nosotros retornamos estudios de noticieros hoy mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!